Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de ProfesorDien. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, ejercicio tipo test, que realmente es teórico, ¿sí? Pero bueno, como veo que ha habido problemas con este ejercicio, bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? A ver si lo entendemos, ¿vale? Bien, entonces nos dice, si I sub G es igual a 1, siendo I sub G el índice de Gini, ¿sí? Bien, nos dice, la distribución de frecuencias subidimensionales, se publica siempre los valores de X sub Y de la distribución, son iguales a una constante, bueno, entonces vamos a ver, como dicen que I sub G es igual a 1, ¿qué es? Bueno, aquí tengo la solución puesta y vamos a ver por qué la solución es la C, ¿vale? Y lo que dice ahí, todos los valores de X sub Y son iguales a 0, excepto el último, por eso es la C, bueno, pero vamos a verlo. Entonces, nosotros decíamos que si I sub G era igual a 1, ¿por qué era? Decíamos porque estaba totalmente concentrado, es decir, que una persona recibe todos los ingresos. Los demás, ¿cuántos ingresos reciben? No reciben ningún ingreso, reciben ingreso 0, ¿vale? Entonces si hago una tabla, pues sería, yo qué sé, X sub Y, M sub Y, sí, lo veis, ¿no? Y aquí en X sub Y ponemos el dinero que recibe cada persona, pues 0 euros, imaginaros que estamos, yo qué sé, en una familia de 5 personas y solo trabaja una, ¿vale? Pues 4 personas reciben 0 euros de ingreso y una persona cobra, yo qué sé, 2.000 euros al mes, ¿vale? Entonces, claro, nosotros decimos, esto lo he hecho al revés y nadie me ha dicho nada, vamos a borrar eso, recapitulemos. Y 2.000 euros lo recibirá una persona, ¿vale? Luego, todos los X sub Y, en este caso, tienen que ser 0, excepto el último. Bien, ¿por qué nos dicen? Son todos iguales en una constante, mentira, no son todos los X sub Y, tenemos que mirar esta columna, no todos los X sub Y son iguales, son iguales a 0 por a todo Y, no todos son 0, ¿vale? Y D, no son iguales entre sí, esta es la única que es cierta, ya que todas las anteriores van a ser todas 0, o si hubiese más tipos de familias, o qué sé, los tíos y los abuelos, podríamos poner ahí, en la N sub Y, es decir, todos van a recibir 0 euros, excepto el último, o uno de ellos que va a recibir todo el dinero, ¿vale? Entonces ahí, el índice lleno sería 1. Entonces la opción correcta es la C. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.